Y un hombre realizó una denuncia contra agentes del grupo Lince, esto en la zona de Concepción. Supuestamente, Justiniano, estaban pidiendo dinero después de haber plantado drogas. No es la primera vez que se recibe denuncias de este tipo, que se realizan denuncias de este tipo. De hecho, algunas ya terminaron inclusive en condenas. ¿Cuál es el caso que en esta oportunidad en particular se hace mención? Es así, Santi. Un poco larga la historia de Carlos Benítez, de 31 años, quien denunció al Ministerio Público que el jueves 25, en horas de la madrugada, fueron cateados él y su pareja en una estación de servicios por dos agentes del Lince que se movilizaban en un automóvil blanco sin chapa. Dijo que revisaron su riñonera, incluso hay imágenes que estamos mostrando desde este momento, y en la que supuestamente colocaron un toco de cocaína que sirvió de argumento para extorsionarlos durante horas, exigiendo 15 millones de guaraníes para liberarlos. Comentó que junto a su pareja fueron llevados por zonas oscuras de la ciudad, donde incluso le sacaron la ropa interior a la mujer con la excusa de seguir buscando más drogas. Agregó que con el argumento de conseguirles el dinero, llegaron hasta la casa primeramente de su hermano, pero no se despertó, entonces pasaron a la casa de su madre diciéndole que era la casa de su tía y donde podría conseguir dinero. Allí, en ese momento, le encontró a su hermano y le pidió rápidamente que filmara el vehículo y de esa manera pudieron escaparse y los uniformados también se retiraron del lugar. La denuncia está hecha en el Ministerio Público, se está haciendo la investigación, la mujer está aislada como testigo del hecho. Y bueno, hoy Benítez se pidió tapar el rostro por miedo a represalia, pero dio su versión a los medios de prensa y podemos escuchar una parte. Después llegaron, revisaron, revisaron y empezó a pedirle a nosotros. Como si nada, yo agarré y le dije, sí, amigos, ya vamos a dar y yo tenía mi riñonera y en eso tenía mi efectivo, tenía mi documento. Y agarré, yo, bueno, le dije, viste que mi novia tenía mi riñonera por ella. Y agarré, le dije, pasame mi documento, le dije, y agarró el policía. Agarró y me dice, peche y teru, me dice, por mi riñonera, cosa que no debería hacer yo. Fui despacito así y justo estaba ahí, gracias a Dios, estaba mi hermano, estaba tomando. Y yo entré así, allí por PT, primero así para disimular que era casa ajena. Y después entré y le dije, hermano, grabá, 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 le dije. ¿Qué? Me dijo el tipo, pensó que era casa ajena, lo grabá, le dije, esos tipos me están apretando. Le dije, y ahí se levantó, se levantó y salió en el portón y le dije yo a mi pareja, le dije, córrele. Y tipo, choqueaba, no entendía lo que decía, córrele. Y ahí empezó a correr y el tipo ahí salió, el policía atrás, le dije, ya, alto, 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 alto. Le gritaba así y venía hacia nosotros. Y ahí mi hermano sacó su cámara, su teléfono así, su cámara y le apuntaba al policía. Ahí ya pilló lo que estaba pasando y se le grababa y agarró y miró hacia abajo así, se dio la vuelta y entró en su vehículo. Arrancaron y se fueron como si nada. Se fueron, se subieron hacia el muro y se fueron como si nada. Se llevaron todo lo que era mi riñonera, todo lo que era mi efectivo, mi documento, las llaves, de todo lo que era, lo que tenía ahí. ¡Gracias!